Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala, toma mi corazón Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor pero enfregada a sus hijos y a de veras Ay, cómo duele Arráncame la vida Arráncame la vida bien desde arriba Cuadra Estos no tienen sosiego Cantan y gritan en de que Dios amanece Es tan peor que las fiestas de mi pueblo Pero le voy a pedir aumento a don Esteban Ay, yo ya me cansé Si Esteban no se ha levantado mejor vámonos a desayunar a los biscuits Esa voz me agrada ¿Estás viendo? Ay María, qué puntería Se miran mejor junto a este junto a este marranito Este perrito mejor acá junto a este Esta Esta es perrita La del muñeco Ay, estas flores ya están resecas A luego les pongo unas fresquitas Ay ¿Y esto tan feo para que lo colgarían? Parece de esos rayones que hacen los chamacos en las paderes La del moño colorado Te trae bien atarantado La del muño colorado Anda todo atarantado El venado, el venado Ay, perdón No me acordé que estabas aquí Pues no estaba pero ya estoy Bueno, vete Vete Ah, ¿crees que me va a llegar? Ah, luego no me ande rogando para que regrese No, que te voltees Hola María Ya puedes verme Pa' lo que hay que ver Ya, ¿eh? Mira Toma, para la despensa Sí, señor Sí, lo despenso No Que compres algo para el almuerzo Ay, tengo ganas de un filete en salsa verde Ay Uy, patrón Esto nomás me va a alcanzar para el puro chile Ajá Sí, pues está redura la inflazón Sí, ¿verdad? ¿Eh? Tienes mucha razón ¿Sabes qué? A los muchachos cómprales retazo con hueso Para que rinda, ¿no? Porque ya me agarraron de sus mecenas Sí, ya lo agarraron de sus mecenas Me comes Me almuerzas Ah, ya, María Ya, por favor No tengo tiempo Mira, yo quiero desayunar antes de la audición ¿Sí? ¿Antes de la qué? La audición Así se le dice a una prueba de actores Ah Bueno, voy a bañarme Ah, cuando salgas cierra muy bien las puertas con llave Sí, señor La del moño colorado Te trae todo atarantado ¡María! ¡María! ¡Dame si se apagó el calentador! ¡María! ¡María! Chivo Se fue esta vieja Se me olvidó una bolsa para el mandado ¡María! 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 ¡Ardenme! Disculpe, señor Buenos días ¿A qué hora se empieza la audición? Aquí traigo mis fotos A ver, mandó la señora Baker Pues ahí espérense porque mi patrón va a desayunar antes de la audición A ver si todavía alcanzó leche en la conazupo ¿No traen por ahí un tortibón, no? ¿No? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Este, señor estrella Gracias Yo diría lo que quieran pero yo, yo comí bien rico ¿Cómo que ponerle salsos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te pegas un destilazo y puso todo colorado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vienen todos a la audición? Sí ¿Qué? ¿Lo que eres tú? ¡Estoy en la sotehuela! Qué raro no habla Seguramente se está bañando Pues está dormido ¿No lo vieron salir? La que salió fue su secretaria ¿Varía? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a hablarle por teléfono Vamos Si sale díganle por favor que ahorita regresamos Mientras síguenle tocando No se vayan Ahorita los recibe a todos, ¿eh? ¿A cómo el filete, don Valentín? Pues el de res está a noventa ¿Y el de puerco? Igual ¡No, ya en serio! ¡En serio! Y va a subir más Oiga, ¿usted qué me puede dar por diez pesos? O su hueso pa'l caldo ¡Roque! ¡No! 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 No, 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 no. Vicente, manifiéstate. Estoy tan sola, sin compañía. Dame una señal de que me escuchas. Sí, te siento cerca, Vicente. Más fuerte. ¡Doña Macarena! ¿Pero se ha vuelto usted loco? Perdón, perdón, doña Macarena, perdóneme, sí. Pero es que no me ha quedado más remedio que treparme. ¿Y así, con esa toalla ahí? Ahí. Si quiere, me la quito. ¡No! Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi sirviente es nueva y me dejó encerrado en la sotehuela. ¿Así desnudo? ¿Quién sabe que querría hacerle usted? Pues no lo sabía. Pero ahora sí sé lo que le voy a hacer. Mire, a usted solo le quiero pedir... ¡Cállate, por Dios! ¡No intente nada conmigo! ¡Conmigo! Por favor, doña Macarena, no se ponga así. Mire, yo no quería treparme, pero no tuve más remedio. Luego sin bañarme. Pero, ¿sabe qué? Mejor yo ya me voy, ¿eh? Con permisito. Ni crea que lo voy a dejar salir. ¿Por qué? Porque mi edificio es un lugar decente. Y no voy a permitir que los inquilinos anden en cueros exhibiéndose. Bueno, ¿y entonces qué hago? Imagínese. Si la gente lo ve salir así de mi casa. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de mí? Lo único que puede decir de usted es que me debe diez meses de renta. ¡Cóbrase! Sí, sí, no se enoje, no se enoje, doña Macarena, no se enoje, tranquila. Mire, ¿sabe qué? En cuanto a lo de la renta, ya muy pronto le voy a pagar. ¡Uy, tengo unos planes para hacer cine que no sabe! ¡Buenísimos! ¡Ah, aparte voy a hacer televisión! ¡Adiós! Por cierto, cariño, si en una de tus audiciones necesitas una actriz intensa, llámame y a ver cuándo regresa para que le platique de cuándo quise ser actriz. ¿Por qué se esté tan desconsiderado? ¿Qué no sabe que los coches van por abajo y los cristianos por arriba? ¿Y en dónde quieres que lo estacione? Pues en el mismo lugar, pero pues si quiera deja un cacho para que pase la gente. ¡Sí, ya te salió la gata respondona! Y tú mira nomás cómo no desperdicias la agua. ¿Cómo se mira que no tienes necesidad? ¿Y a ti qué? En mi rancho no hay agua ni para los bueyes y los de aquí la tiran. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal, buenos días? ¡Dóbleme, María! ¡Oígame, no! ¡Fórmese a la cola, por favor! ¡Fórmese, señorita! Es que yo voy a hacer la opción. Pues nosotros también. ¡Sí, señor, hola! ¡Sí, por favor! ¡Claro! ¡Y no te olvides de regresarme la bata! ¡Si sabré yo cómo son los de la farándula! ¡Vale! ¿Y ahora qué haces este ahí con esos desigueros? ¿Qué tan bien le basta entrar de artista? ¡Ay, don Esteban! ¡A mí se me hace castilla, sí! ¡Cóllate! ¡Y ya oíme la puerta! ¡Vamos, sepúrate, María! ¡Vamos! ¡Oigan, señorita, por favor! ¿Por qué va a pasar el primero? ¡Oigan, no es justo, hombre! ¡Claro! ¡Oigan! ¡Lo siento, chicos! ¡Lo siento! ¡Pero los últimos serán los primeros! ¡Oigan, no, pero...! ¿Por qué me cerraste la puerta? Pues tú me lo dijiste. ¿Qué, yo? ¡Ay, María! ¡Qué puntería! ¡Puntería la suya! ¡Mira! ¡Me voy a bañar! ¡Hazme rápido el desayuno! ¡Ay, pues casi ni compré nada! ¡Todo está re caro! ¡Quería traer filete! ¡Y me alcanzó pa' cueritos! ¡Quería traer campechanas! ¡Me alcanzó pa' un cuerno! ¡Quería traer pollo! ¡Y me alcanzó pa' un huevo! ¡Pero si yo te di lo suficiente! ¡Quiero desayunar bien! ¡Ay, señor! ¡Pues eso cuesta un huevo! ¡Pues eso cuesta un huevo! ¡Ya cállate, perro! ¡Ay! ¡Con razón aquí en la ciudad andan todos bien tresados! ¡María! ¡Dile que se escuere! ¡Algo voy! ¿Qué dice mi patrón que...? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hola, soy Esteban Spielman, de Spielman Producciones. Por el momento no nos encontramos, pero por favor, deje su mensaje y después de la señal, lo atenderé a la mayor brevedad posible. Sí está, pero se está bañando. ¿Es que bien? ¿Por qué no me has llamado? Ay, tengo un chulo de ganas de verte. Porfa, comunícate. Soy Pamela. ¿Y ahora? ¿Quién será esa Pamela? ¡La puerta! ¡Ya sé! Pues, ¿a poco cree que estoy sorda? Pregunta primero quién es. Soy Roque. ¡Espérese a que pregunte! ¿Quién es? ¡Ave María! ¡Soy Roque! ¡Pásele, don Jococque! Soy Roque, no Jococque. ¿Y los de la audición? Pues, quién sabe. Cuando abrí ya no vi a Naide. ¿Y llego a tiempo para desayunar? Ay, pero si no hace mucho que desayunamos. Ay, yo sí quiero un café. Ay, cómo no, don Michelito. Hasta dos. Pero explíqueme de vuelta cómo se usan los paratos de la cocina. Porque pues yo todavía no les hayo. Mira, bien, ándale, yo te explico, ándale. Ándale, ándale, vete para acá. Ándale, un desayunito, ándale. Bueno, vamos a practicar, ¿eh? Porque así nada más improvisados son. Sencillamente, no. A ver, primero una pequeñita presentación para que... ¡No! Mira, esta es la estufa y ya la sabes prender, ¿eh? Mírale aquí tú, ¿eh? Sí. ¿Esto? Esto ya te dije que se llama licuadora. Sí, yo lo conozco. Y es pa' moler. Sí, María. Mira, esto es el refri y aquí guardas todo lo que no quieres que se eche a perder. Sí, pues nomás que haya que guardar. ¿Y esto cómo se maneja? Ah, mira. Esto, esto es el microondas. Aquí los alimentos se cocinan en un minuto, ¿eh? Mira. ¿A poco? Lo abres aquí, apachurras este botón y listo. O sea, aquí voy a cocer los huevos en un minuto. Mira. Esto es el triturador de desperdicios. ¿Este come desperdicio? Sí. En el rancho los desperdicios se los damos los puercos. ¿A poco aquí adentro hay uno? Sí, María. Ay, jodido puerco se aminó. ¿Estás viendo? Ay, María, qué puntería. ¿Qué, pues? ¿Y esas ondas? ¿Quién les dijo que vinieran vestidos de mujer? Pues nosotros nos fuimos a cambiar porque a la única persona que recibieron venía vestido así. Ah, granuja, ¿eh? Yo se lo digo, yo se lo digo. No, yo no le digo. Oye, Esteban, ¿qué vas a montar? ¿La jaula de las locas o qué? Ahorita las atienden, muñecas. ¿Cómo estás? Belleza autóctona y silvestre. Pues aquí agarrándole el modo a don Esteban. ¿Y cómo está esa alma congojada por la represión? En este refugio que el destino le deparó, ¿eh? No, este Toriandú. ¿Y cómo trata la gente de las urbes de concreto a tan puro producto autóctono? Por lo de las urbes de concreto me lo tratan bien. Pero este producto autógeno casi lo despescuezan. ¿Qué pasó allá adentro? No, no, María, no, que no entre nadie. ¿Qué hiciste con el horno, María? Yo nada. Se estrellaron los huevos en las ondas del aparato del señor. Ya no aguanto esta casa de locos. Los aparatos truenan, el señor grita, el perro ladra. A ustedes aúyan. ¡Ya voy! Les digo que no paro. ¡Fuerza! ¡Ábrete a puerta! ¿Pero qué pasa a ti? ¡Me estáis quemando la casa! ¡Socorro! ¡Llamen a los bomberos! ¡Bomberos, llamo a los bomberos, por favor! ¿Dónde está el señor Spillman? Apagando la quemazón. Este no puede pasar. ¿Por qué no? Si yo soy la dueña de la casa. Serás de la dueña, pero aquí no pasa. ¿Y tú quién eres? Soy la sirvienta de don Esteban. Y como los jaguares, nada más obedezco órdenes. ¡Órale! Por fin apagamos el fuego. ¿Y los huevos del señor? Si no sabes utilizar los aparatos, ¡no los toques! Señor, pues echando a perderse, aprende. Pero ya estoy querido, me voy. No, 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 mariquita, no pasa nada, no pasa nada. Yo te voy a enseñar para que aprendas poco a poco el arte culinario. ¡Pues sí! Pero mientras aprende, yo sigo sin desayunar. ¡Y la gente me está esperando! ¡Me muero de hambre! Oye, ¿y si mejor nos vamos a los biscuits? Sí, sabes que tienes mucha razón. Tráiganse los libretos y vamos a trabajar allá en el café. Vamos, vamos, ándale. Roque, dile a la gente que se cancela la audición. Que va para mañana. Vamos, vamos, vamos. María, vamos a salir. ¿Y a mí pa' qué me avisaste? Ni que fuera yo su nana. Aunque por ahí andan diciendo que soy la niñera. ¡Escúchame! Mira, María, te quiero pedir algo, ¿eh? Nada más no abusé. Hoy, después de ver el desastre que hiciste, no quiero que entres para nada a mi cuarto. Voy a trabajar toda la noche con la computadora. ¿Qué? Toda la noche en su cuarto con una... ¿Es pa' curarse del susto o qué? ¿Entonces tampoco esta noche me van a dejar dormir? ¿En qué casa fui a caer? ¿Qué? ¿Escúchame! Gracias por ver el video.